Hola a todos, soy Silvia, técnico de centro y hoy os tenemos preparados una clase de estiramientos del tren superior. Espalda, brazos, cuello y un poquito también una de frapecio. Mi compañero Felipe y el bonito Raúl. Espero que os guste la clase. Vamos a empezar haciendo simplemente un poquito de movimiento articular antes de empezar esos estiramientos. Rueda tus hombros, no muy exageradamente, hacia atrás y hacia el suelo. Lo repetimos dos o tres veces, cada uno a su ritmo, con la respiración profunda. Una más. Y cambiamos el sentido de los círculos de hombro, hacia el otro lado. Igual, tres o cuatro círculos, muevo al frente y bajo hacia el suelo, manteniendo el pecho siempre elevado. Espalda alargada. Uno más. Y vamos a subir nuestros brazos al techo. Separa tus piernas un poquito más del ancho de tus caderas. Relaja tus dedos, hunde tus hombros y los bajamos hacia el suelo. Un poquito de movimiento escapular. Inhalo y liberamos. Exhalo y bajo mis hombros. Arriba y abajo. Un par de ellos más. Y vamos a hacer el mismo movimiento. Pero en línea de nuestros hombros. Un poquito de movimiento escapular. Intento llevar. Y son los brazos hacia atrás. Intentando juntarnos. Vas a notar que cuando llevas tus brazos hacia atrás, tus manos se separan ligeramente. Y cuando te relajas, tus manos vuelven a juntarse. Un par de ellas más. Y relajamos. Descarga un poquito. Y ahora ya sí, empezamos un poquito a trabajar con nuestro cuerpo. Nos vamos a la pose de la montaña. Junta tus palmas. Extiende tus brazos por encima de tu cabeza. Los pies. Más intenso el estiramiento si juntas tus pies. Si los dejas separaditos, un poquito más relajados. Un poquito más relajados. Y si estás embarazada, descárgalos un poquito más ahora. Una vez aquí, apretamos el abdomen. Apretamos los músculos de las piernas. Y vamos a ir hacia atrás. A intentar mirarnos nuestros pulgares. Hasta donde llegues. Pico sentidos. Y volvemos al centro. Descarga un poquito tus brazos. ¿Cómo vamos? Venga, seguimos. Tres. Una pierna al frente. Nos vamos al guerrero uno. El tobillo por debajo de tu rodilla. Tus caderas en línea con tus hombros. Lleva el peso a la pierna adelantada. Y una vez aquí, igual, vuelve a subir tus brazos al pecho. Y busca con tu mirada los pulgares. Venga, y el talón de atrás se nos levanta. Aparte de estirar el glen superior, también vamos a estirar un poquito los pulgares. Despacito, libera tus brazos y lava un pocos lados. Hasta que se entrelazcan tus dedos o detrás de tu espalda. Rueda tus hombros y con los dedos busca el suelo y con tu mirada el pecho. Sala el pecho y al largo del estiramiento de tu pecho. Un poquito más. Vente conmigo. Baja tu cuerpo a la vez que tus brazos suben y separas tus brazos y en tu espalda. Baja hasta donde una posición que estés cómodo. Tres minutitos. Y despacito, vuelve al inicio. Vuelve a rodar tus hombros y a buscar con los dedos el suelo. En el pecho y ala. Relaja tus brazos y empuja con las manos hacia abajo. Suelta tus manos y vamos a repetirlo. Empezamos al techo. Sube tus brazos al techo. Coge aire, junta tus palmas y mira tus pulgares hacia atrás. Vuelve a coger aire y expulsado a la vez que abres tus brazos. En regalas por detrás de tus glúteos. Relaja tus hombros. Luzas con los dedos del suelo o con la mirada del techo. Y nos vamos a la rodilla despacito, desbajando tu cuerpo y desbegando tus hombros y tus brazos de la espalda. Sigue empujando con los dos pies al suelo. Y despacito, entre al inicio. ¿Qué tal? Cambiamos de lado. Llegamos de peso a la hoja pierna. Vamos a hacer el mismo ciclo. Techo, suelo y despegamos brazos. Llegamos de peso a la pierna levantada. Recuerda que la cadena hay entre tus hombros y extiende tus brazos al techo. Abre el tabú deos, ponte el ombligo, ponte tus palmas y búscate los pulgares hacia atrás. Acuérdate, vas a notar también por los dos gemelos. Tres segunditos. Toma aire, exhala y abre tus brazos. Llegázanos. Y los apuntos delos al suelo con la mirada del techo. Alargamos la rodilla. Desacito. Y les tocamos tus hombros. Tres segunditos. exhala y abre inhala y coloca tus hombros y busca con los dedos en el suelo con la mitad de tu techo y despegamos brazos buscamos nuestra rodilla y volvemos despacito al centro liberamos un poquito separa tus piernas con los deditos mirando hacia las diagonales junta tus brazos al techo aprieta bien tus glúteos y vuelve a hacer una extensión atrás recupera tu posición entrelaza los dedos muestra tus palmas y baja con tu espalda recta hacia el frente con las caderas empujas hacia atrás tenemos que intentar mantener nuestra espalda lo más recta posible y despacito lleva tus manos hacia el suelo relaja un poquito en esa posición y la pierna leña el pecho y despacito flexiona tus rodillas y baja el suelo ¿cómo vamos? ¿cómo vamos chicos? ahí vamos seguimos nos ponemos en cuadro B si notas que te dan tirones en los gemelos o en las plantas de pie coloca tus deditos vamos a hacer el gato bacán ¿sí? todos lo conocéis las manos por debajo de nuestros hombros los deditos por debajo de las caderas inhalamos y al inhalar vamos a hacer nuestro gato barrio al pecho subiendo nuestra espalda intentamos separar una o dos veces quédate aquí para tener respiraciones completas cuando hayas hecho el estrés pasa tu boca a tu bata despacito pulmina tu espalda sacamos el telete elevamos la mirada al dedo si te empujas al suelo separa los hombros y a tus orejas nos damos tres respiraciones lo repetimos pero solo con dos respiraciones vamos a hacer ese movimiento en el ator de los vértebras con un hilo en nuestra barbilla con dos respiraciones arriba ¿qué horas hayas hecho? hacemos lo mismo con nuestra bata y ahora si lo hacemos empujando bien al suelo pulmina y vamos a unir los dos movimientos inhalo inhalo exhalo inhalo 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 exhalo también todo esto es un estímulo nos damos la silla de arriba exhalo inhalo 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 la diagonal. Y con el culete te sientas atrás todo lo que puedas. Intenta cocinar con tus manos hacia los lados. Siente con que el peritoral se abre. Y despacito nos vamos en un golpe colando acerca de tus manos, empuja con ellas el suelo, va hacia el picho y lo último que se incorpora nuestros cervicales. Seguimos con más trabajo de espalda. Lleva la pierna más cercana a mí hacia el frente y lleva todo el peso hacia esa pierna. Sí. Mano al suelo y la otra mano a tu rodilla. Empuja con la mano de la rodilla, asómate por tu axila y busca la mirada hacia atrás. Tengo que sacarte un solo y con mi brazo roto mi espalda. Y la mano que está en el suelo sigue empujando. Nos vamos a ir un poquito más allá. Alarga ese brazo a lo lejos. Haz aún más tu apertura de pectoral. Ahora tus dos manos por dentro de tus piernas. Sigue empujando el suelo y lleva tu mirada al techo. Si te estira poco puedes bajar y desapoyar tus codos. Y despacito recoge tus piernas para sentarte en tus talones. Pero ahora quiero que abras tus rodillas. Todo lo que puedas abrir esas rodillas. Y sigue caminando en el suelo. Con tus deditos avanza. Y despacito volvemos a la cuadrilla. Y nos queda al otro lado. Lanza tu pierna más lejana. Lleva tu cais hacia el frente. Empuja el suelo y eleva tu mirada. Mano al suelo. Misma mano a su rodilla. Acuérdate. Empuja bien la rodilla. Asómate por detrás. Vamos a buscar la mirada en los dedos. Ventajear todo lo que puedas en el cuerpo. Y ahora necesitar mucho lejos. Para algo lo más lejos que podamos. Si ves que el cuerpo está mucho duro, puedes relajar también tu brazo. Poderás repostar. Los brazos entre las piernas. Lleva más tu corazón y eleva tu mirada. Y pasamos al bebé. Ahora con tus rodillas cerradas. Y tus brazos al lado de tu cuerpo. Apoya tu frente y descansa tus hombros. Volvemos a nuestra cuadrilla. Cuatro apoyos. Manos y rodillas. La mano más lejana de mí la vamos a pasar por debajo como si fuéramos a elevar una aguja. Deslizamos el hombro por debajo de nuestro brazo. Y con la mano que está de apoyo empujo el suelo para buscar aún más esa torsión. Si necesito más intensidad es llevar el culete hacia atrás. Que necesito menos intensidad. Levanto un poquito la tensión de mi cuerpo. E incluso, si quieres aún más, vente conmigo. Flexiendo tu codo. Junta tus palmas. Y desde aquí, sube a llevar tus palmas al centro de tu pecho. ¿Notas cómo estira tu espalda? ¿Qué tal, chicos? Que os he hecho una choda. Y vamos deshaciendo esa tensión. Lo mismo al otro lado. Deslizamos el brazo. Hasta que puedas apoyar tu hombro. Apoyarte y no lo esfuerces. Si es que no puedes, hasta donde llega tu cuerpo. Si quieres más intensidad, más hacia los talones. Si quieres menos, desplázate al frente. Y ya si quieres ser más intenso de todos, ya sabes. Flexiendo tu codo. Desplazando. Y luego salta con tus manos. Dentro de tu peso. Despacito recupera. Desplazando. Y apoyamos nuestra frente, pero no nuestros glúteos. Intenta buscar con el pecho y el suelo. Con los hipisitas, con tus codos. Ponerlos en la colchonera. Un momento en vivo. Y respira profundamente. Y desliza hasta tumbarte a la colchonera. Separa tus pernas. Más allá de la anchura de tu cadera. Las manos. A la altura de tu pecho. Si sufres de lumbares o de dorsales, en vez de altura de tu pecho. Las manos las dejas un poquito más hacia los lados. Para que la elevación de tu cuerpo sea menor. Despacito. Codos atrás. Rueda hombros. Separa entre tus orejas. Apreta tu abdomen. Y despacito. Ves extendiendo tus brazos. Tú te conoces mejor que nadie. A ver hasta dónde puedes llegar. Para los que hacéis balance o hacéis yoga. Es la cobra o el perro boca arriba. Despegando tus pies. Desde aquí pasamos. Al bebé. Flexionamos. Y alargamos al frente. Lo vamos a repetir tres veces. La transición. Tenemos dos opciones para hacerlas. Una. Si sufres de lumbares o problemas de tu espalda. Pasas a tu cuadrumpedia. Y desde ahí bajas para volver a hacer tu extensión de espalda. Si no tienes lesiones hacemos el ataque de la cobra. Bajo mi barril al pecho. Voy buscando cada una de las vértebras para volver a extender. Si. Elegimos cada una de las vértebras. Y alargamos. Exhalo y alargamos. Empuja el suelo y eleva el pecho. Separa hombros de orejas. Empuja bien. Volvemos. Atrás. Coloque aire. Enhalo y fluye en tu colchoneta. Apuja siempre. Codos bien atrás. Y hombros lejos de las orejas. Una más. Y bajamos a la colchoneta. Despacito. Date la vuelta. Ponte boca arriba. Una poquitilla. Entrelaza tus pies. Entrelaza tus manos. Y alarga tu propia colchoneta. Si necesitas hacerlo por segmentos. Primero un lado. Luego el otro. Hazlo. Si estás más cómodo con los dos. Escoge tu opción. Ahora sí. Vete hacia mi lado. Buscando una segunda espalda. Y hacia el otro. Relaja tus brazos. Por al lado de tu cuerpo. Flexiona tus rodillas. La más lejana a mí. Crúzala. Todo lo que puedas sobre tu propia pierna. Los brazos los abres en cruz. Y dejas caer las piernas hacia nosotros. La mirada al contrario. Estamos estirando un poquito los glúteos. Pero sobre todo tu espalda. Zona lumbar. Y dorsal. Trata. Dorsal. Y dejas caer hacia el otro. Recoge tus piernas. Y cambia de lado. dropdown. Lo que te permitas. Deja que caigan hacia el otro. lado, y la mirada hacia nosotros, ponemos al centro, un poquito de barçales, fíjate, apoya tus manos por debajo de tus glúteos, cierre bien tus codos, parla ya el pecho, y sube ligeramente tu pecho, apoyándote tus codos, este es el pez de yoga, si notas mucha tensión en el cuello, aguanta 2-3 segunditos, y volvemos a descender, que es muy intenso, nos vamos incorporando despatito, hasta sentarnos, busca una posición cómoda, abre tus brazos con los codos flexionados, palmas al frente, excita tu pectoral, los codos y los pulgares son los que buscan la pared de atrás, liberamos, manda al suelo, brazo al pecho, saca el pecho, y ya avanzamos con nuestra colchoneta, lo más importante, no despegar el culete del suelo, asómate por tu axila, y no busca la mirada por ahí dentro. Despacito al frente, rueda, 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 y sin despegar el culete, apoya si puedes, pulimos el pulgo, pusimos la frente del suelo, empombra bien despacito, y cambiamos de lado, mano a la colchoneta, adición y luis izquierdo al suelo, saco del pecho libre, Deslizamos. Acuérdate. Asómate por tu axila. Y si necesitas apoyar el codo, tú puedes en hacerlo. Sigue estirando con tu brazo a los lejos. Siente como tu parrilla costal se estira. Se va expandiendo. Y liberamos. Repetimos el mismo estiramiento, pero cambiando la punta de tus piernas. La que estaba atrás, la pasamos al frente. Vuelve a largar. Siéntate bien en tus caderas. Mano al suelo. Saca pecho. Y busca tu flexión lateral. Pero ahora el brazo no lo dejas caer. Busca la esquina lejana, lejana, lejana. Incluso vente conmigo. Abre un poco más tu pecho. Despacito, rota al frente. Quédate cinco segunditos. Sube la vértebra a la vértebra. Para cambiar de lado. Mano, techo. Saca pecho. Y me asomo con la sepa. Acuérdate. Ahora que le haces un poquito más. Abre un pecho. Y mira el techo. Recoge. Recoge. Vuelta. Un poquito de brazos. Vamos a estirar nuestros antebrazos. Para ello volvemos a la posición de cuadrupedia. Pero las manos las metemos hacia adentro. Una muñeca y la otra. Y ahora aquí ya depende vuestra tensión. Que vamos a ir a echar nuestro cuerpo detrás. Y vamos a ir notando cómo estiran nuestros antebrazos. Si ves que no puedes girarlo, lo que te permita. Tu muñeca. ¿Sentís cómo estiran? Aquí, positivo. Un poquito. Y relajamos. Vuelve a estirar que ya nos quedamos con nuestros brazos. Posición cómoda. No. Si no estás cómodo con un estillo de rodillas, te sientas normalmente en el suelo. No sufráis. Vale. Es que aquí se te sienta. Sí cómoda. Seguimos con un poquito más de antebrazo. La palma al frente. Dedos al suelo. Misma mano. Giramos la palma. Y empujamos los deditos hacia atrás. Y lo mismo con el otro brazo. Palma al frente. Dedos al suelo. Roda tu muñeca. Y sigue empujando tus dedos atrás. Un poquito de hombros. Cruza tu brazo. Busca el codo. Y el codo lo intentamos llevar hacia el hongo más lejano. Si estás muy cómodo de rodillas o sentado, también puedes hacer los espiramientos de los brazos de pies. Si necesitas más intensidad, puedes flexionar e intentar llevar el brazo atrás. Cambiamos de brazo. Descarga un poquito antes. Cruza. Baja tu hombro al suelo. Acerca el codo. Hacia el otro hombro. Acuérdate de las opciones. Cogemos de la muñeca. Extiendo mi brazo al tenso. Y sin destacar mi cuerpo, llevo tu brazo por detrás de la cabeza. Libera ese brazo. Flexiónalo. Estira un poquito tus tríceps. Puedes hacerlo aquí como estamos nosotros. O si sufres de hombros, simplemente llevas tu brazo hacia atrás. Seguimos con el mismo brazo. Lo cruzamos por detrás. Le cogemos con la muñeca. Y como si quisiera llevarlo, hacia el otro lado. Relaja tus hombros. Y nos vamos a alargar. Con el hombro. Y ahora sí. Limpiamos un poquito ese brazo. Y nos vamos con el otro. Lo cogemos. Lo cogemos. Y nos lo llevamos. Acuérdate con el dos de tu cabeza. Y nos vamos con la muñeca. Un poquito de tríceps. Y empuja bien el codón. Y nos vamos con la muñeca. Lo cogemos con el brazo. Espalda alargada, no la acompañes. Y despacito, nos vamos a ir incorporando un lado al suelo y ven en la vértebra, nos vamos incorporando. Sube tus brazos al techo, coge bien de aire y vamos a soltarnos al suelo. Flexiona un poquito tus rodillas y alargas el techo. Coge el aire arriba, lo echas al bajar. Dos veces más, inhala el techo, exhala. Descarga un poquito esa espalda, inhala, exhala. Y la última. Vamos a estirar un poquito de nuestras cervicais. Busca con la oreja a tu hombro y con el hombro contrario, baja hacia el suelo. Con mucho bien y mucho cuidado, gira a buscarte tu axila. Cuántate el dedo, despierta. Y vea suavemente y cambiamos de lado. Manteguía, bota al suelo. Y llevamos la oreja hacia el ojo. Y conmigo, gira, vamos a ajustar nuestra axila. Cogeamos los pies del suelo. Pesan la tensión. Mira un poquito abajo. Lleva tus hombros atrás. Y con tus pulgares en tu barbilla. Y dices en tu barbilla, pulgares en tu cuerpo. Junta tus codos. Atrás. Descala suavemente. Y por ahí ya está chicos. Espero que os haya gustado este estiramiento del tren superior. Y tanto como mis compañeros como yo, os esperamos el próximo día. Adiós.